Te llevas a 100 puntos para tu equipo y parece que este personaje está nuevamente tomando brillo. Así es, encantado de vivir esta gran faceta ya que en el año pasado creció Golden Magic aquí en Lucha Capital. Y se fue uniendo cada vez más a la familia AAA, ahora con esta gran faceta, esta gran oportunidad laboral. Y encantado de entregarme en el cuadrilátero para los verdaderos conocedores de Lucha. El grupo que se ha conformado para mí la verdad es que es un carril impresionante, pero no, desafortunadamente no habías sumado puntos hasta tu llegada. Así es, pues bueno es un equipo para mí en lo personal así como lo veo invencible. Vamos a llegar hasta la final y alguien tenía que sacar la casta. Mis amigos acaban de regresar de una lesión, pero bueno la siguiente semana estarán más recuperados. Y prepárense porque mi equipo les aseguro que será el ganador. ¿Tú lo acabas de mencionar? Un poco de público, de Lucha Capital, la verdad es que empezaste de menos a más. También has tomado un buen apoyo de la pasión que me hizo, como que no agarraba bien. Así es, pues bueno este reto por eso lo acepté. Porque como Golden Magic siempre me había gustado buscar nuevas oportunidades, grandes oportunidades, nuevos verdaderos. Y bueno, este es uno, este es uno de ellos. Ahora que lo tengo, pues bueno, hoy, esta noche la gente fue testigo. Al llegar la gente, algunos saben, algunos no de mi trabajo, pero poco a poco se fueron envolviendo y al final se entregaron al máximo. Estoy buscando en cada una de mis presentaciones, en cada uno de los estados que se presentan de Octagon Junior, pues bueno, encantado de vivir ese gran momento. Para Octagon Junior, lo acabas de mencionar, la vez pasada fuiste uno de los rivales a vencer en nuestra capital. Ahora, cuestiono del personaje, ¿qué es lo que te da a Octagon Junior para sobrevalir? Esa fuerza, ese apoyo que tienes también del personaje. Pues me da la seguridad de llegar a la final, porque este campeonato será mío. En el torneo pasado fui madurando poco a poco, me sirvió mucha experiencia. Absorbí colmillo tanto de rudos como de técnicos. Ahora, como un luchador bien preparado, ya sea que me toque un técnico o un rudo, pues bueno, yo creo que me siento seguro de dar un buen encuentro y de irme a mi casa con la mano en alta. Lo decías, ¿no? Golden Magic, al final de cuentas ya se estaba posicionando en el gusto de la gente. ¿Te ha costado? ¿Ha sido difícil para ti este cambio? No, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. La gente cada vez está reconociendo mi trabajo. Les está gustando el personaje, les está gustando el estilo, les está gustando una variante. Y pues bueno, solamente me dedico a esta gran oportunidad laboral, tanto en disciplina como en trabajo, familiar. Bueno, es algo increíble. La verdad, no voy a dejar pasar. Voy a aprovecharlo al máximo y bueno, a sacar la taza en esta gran oportunidad. Muchas gracias. Nos encontraron ustedes por su tiempo.